Pero con esto finalizamos ¿Tú te consideras una persona mensa? A veces Fíjate que a veces ¿En qué sentido? O sea, ¿qué es lo más menso que has hecho? Más menso que he hecho A lo mejor No sé, grabar un video arriesgándome Más de lo que debería hacer Porque muchos dicen ¿Qué es lo más ridículo que has hecho? Ridículo hemos hecho mucho Pero dicen, eso para mí no es menso Menso es como que hacer algo Como lo que me pasó Mira, yo iba por Por talleres Es una estación del metro de Monterrey Y hay una tiendita del ahorro Que está más para arriba Es San Bernabé Creo que sí Hay una bajadita Es como una curvita Creo que sí pasas por ahí Hay una curvita que está de bajada Es una bajada Y fíjate Es el arroyo, ¿no? Es la que está enfrente de mi tiendita Es un arroyo Sí, pero que está abajo Que venden autopartes Y así Que vas bajando la demarcación Yo ya dije Tiene 10 metros de alto Porque yo traigo el Chevy, ¿no? Traía el Chevy Y se me quedó sin gasolina Pero la gasolinera estaba A menos de un kilómetro Menos de un kilómetro Le dije, pues, agarrando vuelo Pues vas bajando, ¿no? Y vas hasta allá ¿Sonológico? Sonológico Y acá había un camillón Porque está como que para arriba O sea, si te caes para allá Pues el carro vuela y choca Si haces un despapalle Y fíjate Estoy tan menso Que yo he hecho muchas mensadas Que le dije a un vato Eh, ¿me tiras par o qué? Para darle puche al carro Y dice, no, que sí Pero yo le estaba dando puche con él Y la puerta estaba cerrada Y no iba nadie manejando ¿Sí entiendes? Sí, sí, sí Yo dije, o sea Una cosa es ser ridículo Y otra cosa es ser menso Eso es ser menso Neta Yo lo diré distraído O sea, pues Se te fue Estabas intentando solucionar Menso distraído Se te pasó que nadie iba manejando Y luego yo traía un pantalón Que se me caía O sea, no, mira Te voy a contar todos los factores A ver Iba bajando el El Chevisó, ¿no? Acá, el Honda Chevic Y Y de repente, pues Eh, dame puche, ¿no? Ya está Y luego que le doy puche Va, dale, dale Venga, venga, ya mero Y Hasta que me acordé En el momento Que iba corriendo Que no había nadie Ahí adelante, vato Y luego El O sea, pues ya había pasado Un ratón Sí O sea, todo lo que te estoy diciendo Es cierto Y luego este vato De atrás Se quedó parado Y se quedó mirando Como que ¿Qué pedo con este vato? ¿Quién va manejando? Y entonces le corrí machín Porque el carro Como que le fallaba la dirección Y se iba pa' la izquierda Y si se iba pa' la izquierda, vato Iba a ser un despapalle Mi carro quedaba destrozado Y se aventaba el carro Pasaba un accidente peor Hacía un Un despapalle Sí, va a estar feo el pedo El pedo Corrí como nunca había corrido En mi vida Qué bueno que la ventana Estaba bajada Y me aventé ¡Jua! No sé cómo le hice Me aventé Entonces iba como que Las pompas pa' afuera Y agarrando el manuflo Y ahí cómo podía Sí traía bóxer Pero el bóxer Se me iba cayendo Poco a poco Y se me vio toda la rajuela Y los de enfrente Se la estaban curando Y yo Ayúdenme Y yo acá Y yo sí estaba aclamando a Dios Oh Señor Jesucristo Ayúdame por favor Porque si no voy a ser un despapalle Y no sé cómo le hice carnal Y me aventé en el carro Y puse el freno De mano así Y acá ¿Todo bien? Vato Todo bien Pero nunca en mi vida Me había sentido así La presión se me bajó Y todo O sea Hice un ridículo Hice lo más menso Que le empujaran Y que yo no estuviera Arriba del carro Ahorita lo contamos de cura Pero positas de veras Está bien machín Y